Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSA22 Soy Eloshi y hoy les traigo hoy con ustedes Daniela Navarro dice que a Tony Costa le faltan pantalones Además de que si llega a la final será el primero eliminado En la casa de los famosos segunda temporada Semana 8 Vamos a comenzar Pues bueno chicos prácticamente Daniela Navarro estaba enfurecida Triste y enojada prácticamente Con lo que sería Tony Costa Después del día de ayer de no salvar a ella Ni a un integrante del cuarto morado Y prácticamente empezó a mencionar lo siguiente Si Tony llega a la final Además que le faltan pantalones Pues prácticamente llegará como una remora Y será el primer eliminado de los cinco Pero también Labraboso dijo Todavía falta que llegue el homie bro O sea prácticamente Labraboso tiene mínimas esperanzas De que Tony Costa llegue a la final de la casa de los famosos Segunda temporada También mencionó que prácticamente si llegara La final sería el primero eliminando Y quedaría en quinto lugar Pues después de todo esto mencionado Pues Daniela Navarro dijo que estaba muy triste Decepcionada Y que sabe que prácticamente uno de ellos se va a ir De los tres integrantes del cuarto morado Pues prácticamente comenzaron todas las cosas Entre Salvador Cervoni, Rafael Nieves Y también Daniela Navarro A decir que como es posible que está pasando esto Pero todos sabemos que fue por el complot Que hicieron ellos mismos Y que prácticamente les afectó mucho en las votaciones Chicos Esto es cosa muy importante que mencionar Debido a que si no hubiera existido el complot Las cosas hubieran cambiado Siento que un poco Ya que hubieran nominado a dos integrantes del cuarto azul Estuviera todavía uno En esa recta final Para eliminar a alguien Y al final de cuentas No se pudo o no se logró Para el cuarto morado No sé chicos Que opinan ustedes Los estaré leyendo Ya saben Suscríbanse Compartan Denle like